Cada día se pasea por tu calle De a momentos se confunde con tu sombra Imagino que resuelve con detalles Los fantasmas que te alcanzan si me nombras Te aseguro que le cuentas mis secretos Y que entiende como nadie lo que dice Tiene tu amor y va a saber cuidarte Quiere y puede darte lo que esta historia no te dio Tiene tu amor Tiene todo el tiempo para sanar los restos Este naufragio de los dos Tiene tu amor Puede ser que alguna esquina no se encuentre Que me mires y seamos dos extraños Yo sabré decirte con delicadeza Que lamento tanto habernos hecho daño Que mi amor no va a acabarse con los años Que me marcho y que sean muy felices Tiene tu amor Y va a saber cuidarte Y va a saber cuidarte Quiere y puede darte lo que esta historia no te dio Tiene tu amor Tiene tu amor Tiene tu amor Y tiene todo el tiempo para sanar los restos Este naufragio de los dos Este naufragio de los dos Tiene tu amor El tiempo hará su sanación Y yo seré tan solo Tiene tu amor Tiene tu amor Y va a saber cuidarte Y quiere y puede darte lo que esta historia no te dio Tu amor tiene todo el tiempo para sanar los restos Este naufragio de los dos y tiene tu amor Ahora y en cien años más las cosas van a ser igual Ahora preguntan por qué te quiero lo mismo de ayer No van a entender, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Ahora abrazando tu dolor resistiendo aquí contigo Ahora como a Dios, como testigo, ahora bendigo este amor Ahora... Ahora... Preguntan por qué te quiero lo mismo de ayer Y no entienden, no habitan mi piel No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar Ahora ya en cien años más... Ahora... Que llegamos hasta aquí a través de tanta historia Abrazando tu dolor y resistiendo aquí contigo Abrazando tu amor Oh, pa' Dios, como testigo Abrazando tu dolor Ahora bendigo este amor Ahora... 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 Te quisiera comprender Repasar... Repasaba los detalles Lo que dije no estuvo bien Y de pronto comprendí que nada es casualidad Tú te apareciste en el momento exacto y el lugar Solo... Quiero dejarte una parte de mí Que venía escapando de quedarme quieto en algún lugar Todas las personas que conozco se equivocan y lo han hecho igual Y me encuentro ahora explicando lo que hice por amor Esperando que me entiendas, me perdones por favor No estoy aquí para ser tu enemigo Solo... Quiero dejarte una parte de... De mí... Contigo... De mí... Contigo... Convencido de que existo y vivo solo por tener tu amor Cambio todo lo que tengo por un poco de tu claridad No me gustan tan simples las cosas y esa es la verdad Pero nunca quise provocarte así tanto dolor No estoy aquí para ser tu enemigo Solo... Solo... Quiero... Dejarte una parte de... De mí... Contigo... De mí... Contigo... De mí... Estoy aquí para ser tu enemigo Quiero una vida y que vivas conmigo Solo quiero dejarte una parte de... De mí, de mí contigo De mí, de mí contigo De mí, de mí, de mí contigo No estoy aquí para ser tu enemigo Quiero una vida y que vivas conmigo Solo quiero dejarte una parte de... De mí, una parte de mí Una parte de mí Una parte de mí Te miro a los ojos Por Dios, qué hermosos Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados Te miro a los ojos Te miro a los ojos Ay por Dios, qué hermosos Te tomo las manos No sé decirte No sé decirte cuánto te amo Y me pongo a bailar y te hago reír Y me empiezo a acercar y te pegas a mí Y ya nada puede separarnos Apagamos la luz, encendemos la piel Desde el beso inicial hasta el amanecer En la cama vamos a quedarnos Abrazados y mirándonos Mirando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Si hubiera imaginado Antes este momento De seguro no habría sido tan perfecto Perfecto Abrazados y mirándonos Desnudando la noche Locos enamorados tú y yo Abrazados y entregándonos Al placer de los cuerpos Al placer de los cuerpos A la luz de la luna y al amor Abrazados y mirándonos Abrazados y entregándonos Abrazados y entregándonos Y yo corriendo a donde quería llegar Todos los días eran El cielo de la noche En que te conocí Donde una estrella fugaz Donde una estrella fugaz Abrió el camino que decidimos seguir Y solo pensar Y solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mi mismo De mi mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti Que ya no voy Como un barco A la deriva Corazón Día a día Eres tú El amor En mi vida Fuimos un caos total Sembrando juntos luces En la oscuridad En la oscuridad Hasta llegar A estar más allá Del bien Y del mal Y solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Solo pensar en los dos Solo pensar en los dos Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mi mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti Que ya no voy Como un barco A la deriva Corazón Día a día Eres tú El amor La pasión La razón De ponerme de pie Ante fantasmas Y miedos Que quieren volver La respuesta A todas Las preguntas Que no voy A volverme a hacer Y vamos a bailar Como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal Va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Yo paso la vida transformando Todas mis penas con el canto Como malena con el tango Como malena con el tango Como malena con el tango Tú, radiante luz de luna iluminando Voz de sirena y de quebranto Voz de sirena y de quebranto Me das amor Tiene fuego Enciéndelo si tiene miedo Apágalo de lo que digan Se encarga el cario Sigue este ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar Como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal Va suave y elegante Suave, 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 suave y elegante Suave, 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 suave Aquí las lágrimas se van con esta canción No vengas con estrés baja la pensión La familia controlando la situación El carnaval se formó Como dijo Celia Cruz Pa' que no se expire Las penas se van bailando No olvides En la vida hice mil locuras Mira, amor, es como tú ninguna Tiene fuego Enciéndelo Tiene miedo Apágalo de lo que digan Se encarga el cario Sigue este ritmo Me encargo yo Hoy vamos a bailar Como en los tiempos de antes Nadie lo baila mal Va suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Suave, suave, suave y elegante Ay, eh, 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 eh Pa' Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vámonos. Gracias. 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 Si yo pudiera explicar todo el orgullo que siento, de ser amigo del viento, de ser amigo del viento, que sopla y pasa sin preguntar, que tiene el alma desierta y que nunca deja de andar, orgullo me da mi tierra, la que ella nunca podré olvidar, la hermosa paloma blanca que muestra al vuelo su libertad. Gracias. Gracias. Gracias y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. For each other. Gracias. Gracias. Gracias.